De nueva cuenta Que has quedado sola Ahora que la vida mil penas te da Déjame decirte Que también yo sufro Que sufro contigo esta cruel soledad Quizás estás pensando Que me he vuelto loco Que de repente me puse a llorar Comprendo que el llanto Sale de mi alma Porque mis sentimientos No puedo callar Déjame decirte Que te estoy queriendo Desde el mismo instante Que te conocí Tu forma divina De llevar las cosas Quisieron que yo Me enamorara de ti Que me enamorara de ti Le pido al cielo y a la providencia, que tú me comprendas y me des tu amor. Que se yo el motivo para tu existencia, y que siempre unidos vivamos tú y yo. No creas que quiero de ti aprovecharme, y piensas que hablo nomás por hablar. Lo que digo es cierto, no podría mentirte, porque tú has sido para mí la verdad. Déjame decirte que te estoy queriendo, desde el mismo instante que te conocí. Tu forma divina de llevar las cosas, hicieron que yo me enamorara de ti. Gracias. 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 Gracias.